La implantación de un sistema de telegestión del alumbrado público va a permitir al Ayuntamiento reducir en un 30% su consumo eléctrico. En la primera fase de este proyecto se controlarán 46 centros de mando del casco urbano, lo que se traduce en más de 3.000 puntos de luz. Según se ha explicado desde el consistorio, con este sistema pionero se podrá regular de forma instantánea la iluminación de las vías en función de su actividad. Además se recibirán avisos automáticos en caso de averías o fallos de funcionamiento y de intentos de robo o sabotajes. La telegestión del alumbrado público también permitirá mejorar los tiempos de respuesta ante una anomalía grave y una rápida reacción ante las circunstancias que aumenten los consumos energéticos. Este conjunto de ventajas hará que el municipio deje de emitir a la atmósfera más de 61 toneladas y media de gases contaminantes cada año, por lo que también se reducirá la actual huella de carbono. En cuanto al ahorro económico, se estima que superará los 45.000 euros en el recibo de la luz. El nuevo sistema de telegestión se acaba de licitar y cuenta con un presupuesto base de 317.600 euros. La empresa adjudicataria tendrá un plazo de dos meses para la instalación del servicio de software y de comunicaciones. Este proyecto está financiado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER de la Unión Europea a través de la EDUCI Estepona Jardín de la Costa del Sol.